en este miércoles 27 de marzo del año 2024, es un verdadero placer para todo el equipo, el que se encuentra delante de las cámaras, como digo al modo de traza de cámara estar aquí un día más, así actualizarles a nivel nacional como internacional, les enviamos un fuerte abrazo, esperando que se encuentren muy bien, compañero Javier Lunar, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted mi querida Lady Pérez? Excelentamente bien. Todo bien, como debe ser, y mejor. Gracias a Dios. Buenos días para usted y también para todos ustedes que nos acompañan en una nueva emisión de AN7 Amanecer, mucho que compartir con ustedes de todo lo que ha sucedido en nuestro país. Algunos dirán, bueno, nos han llevado un poco más al paso al menos en esta semana, entendiendo que quizás no hay tantas actividades, no hay tantas personas ya, o va reduciendo un poco la gente en las calles, en comparación con las dos semanas anteriores que, pero sí, se ha generado su cosita, solo que en comparación con las otras dos semanas, en las que era una tras otra de informaciones negativas en su mayoría, pues hemos estado quizás un poco más tranquilos. Pero seguimos aquí, aunque sea tranquilo, aunque sea no tranquilo, que haya muchas noticias o pocas, aquí estaremos igual para informarles no solamente de acá de todo lo que sucede en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. ¿Qué le parece si iniciamos? Vamos a arrancar de una vez. De inmediato, ¿verdad? Pasamos así. Les invitamos a que se queden con nosotros. Desvinculados del Metro de Santo Domingo, exigen sus prestaciones laborales. Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, asegura, tragedia de la cárcel de La Victoria, ha sido politizada. Jenny Berenice Desmerita, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, en breve les contamos. Atracos a todas horas, delincuencia en el residencial Amatista, tiene a los residentes con el grito al cielo. Por supuestos celos, un hombre mata a otro de una estocada. Fallece octava víctima del incendio en el carnaval de Salcedor. Y en las informaciones internacionales, Rusia capacitará a la policía de Nicaragua en minutos. AN7 Amanecer, compartiendo algunos reportes, denuncias que nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Un lamentable incendio se produjo en la tarde de ayer, martes, ocasionado presuntamente por una fuga de gas en un hecho que fue reportado desde Villa Mecha. De Santo Domingo Norte pasamos hacia Santo Domingo Oeste, específicamente en Los Minas, donde también se escenificó un incendio, donde dos viviendas resultaron afectadas por el mismo, sin que hasta el momento se reportaran pérdidas humanas. El tanque ya se prendió ahí. Llegó a salir todo el mundo de ahí. Llegó a salir todo el mundo de ahí. nos vamos a vietnam también en los minas desde allá algunos ciudadanos residentes de esta comunidad solicitan ayuda por parte de las autoridades pertinentes es debido o hacen el llamado a si este señor que ve en el audiovisual tiene familiares tiene algún pariente alguien que lo conozca pues lo dejaron solo y el mismo está mostrando síntomas gestos de violencia los residentes afirman sentir temor de que algo pueda suceder algo lamentable por lo que hacen el llamado a las autoridades un dirigente comunitario está denunciando a través de nuestra línea de comunicaciones al 829 420 1245 que fue condenado injustamente por trabajar durante 22 años por el bien de más de 20 comunidades soy un dirigente comunitario y he trabajado durante 22 años consecutivos siendo presidente de la junta de vecinos y no siendo presidente de la junta de vecinos como que he estado trabajando por el bien de residencia de bambú segundo y la demás comunidad de la sección la virgen gestioné una escuela y un liceo para estar defendida donde alrededor de dos mil estudiantes reciben el pan de la enseñanza generado alrededor de 100 empleo y no soy empleado de ninguno de los dos planteles escolares pero el ingeniero rafael clavares milagros jiménez la doctora milagros jiménez y la doctora según ella y mi mercado me acusaron el único interés mío era para la junta de vecinos para lucros personales y lo dice este comunicado que fue distribuido por la señora firma mercado casa por casa en su carro toyota caja y color gris solamente con el objetivo de dañar mi dignidad mi honor y la de mi familia como así me ha hecho tanto daño con estas informaciones hacemos nuestra primera pausa de la mañana regreso les tenemos más aquí en an 7 amanecer seis y veinte minutos de la mañana gracias por su preferencia y sintonía vamos a hacer conexión con nuestro compañero rafael martínez para que nos cuente todo lo que ha acontecido en la zona norte del país adelante rafael buenos días hola saludos tempranito en la mañana actualizamos las noticias más importantes del norte de la república dominicana para este resumen de an 7 al amanecer un derrumbe ubicado en la carretera que comunica con el distrito municipal sabana grande del municipio de hostos esto es en la provincia duarte constituye un peligro público para los residentes y conductores que transitan por ese lugar con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el cibao el avanzado estado de deterioro en que se encuentra esta vía está poniendo en peligro a los residentes y conductores que se desplazan por esta carretera los habitantes del distrito municipal sabana grande del municipio hostos provincia duarte solicitan al ministerio de obras públicas solucionar esta problemática han perdido el control porque desde el mes de noviembre de el año pasado podemos decir que tenemos este problema este hoyo que se hizo con la tormenta que vino y esta gente vinieron y pusieron una cinta trevas rica pero más nunca han dado la cara y tenemos un peligro total para los que transitamos de castillo a sabana grande los cachones que está muy peligroso que están esperando que pase un accidente bien fuerte que se haya que lamentar y va y va a pasar va a suceder pero la autoridad no sé qué están esperando no pienso que ellos pensarán que hay que pasen una catástrofe para poder hacer y eso no esperamos que suceda la información desde el municipio pimentel provincia duarte la sirvió el corresponsal dionisio severino el personal de salud del hospital ramón adriano villalona del municipio loma de cabrera provincia de ajabón inició una jornada de lucha para reclamar la solución de un conjunto de problemáticas que afecta a ese centro de salud entre las demandas exigen nombramientos por concursos equipos inmobiliarios una ambulancia entre otros servicios equipo del personal de limpieza nosotros también tenemos que la información de que aquí sólo sólo hay nombrada 25 personas para el tema de la limpieza del centro de las cuales asisten menos de 10 a los servicios entonces hay una una precariedad en este personal no tenemos electricista no tenemos plomero los baños están que no 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 hay forma de bajar los baños las luces del hospital prenden y apagan cuando quieren y así sucesivamente la información desde la provincia de ajabón la sirvió el corresponsal carlos bueno un joven perdió la vida en un accidente de tránsito tras el choque de la motocicleta que conducía con un camión que era conducido por un nacional haitiano la tragedia ha desencadenado una ola de indignación colectiva mientras que los familiares piden justicia sin embargo hoy fue captado en la carretera que conduce desde villabasque hacia montecristi que el camión ya se iba para haití es decir para cruzar por la frontera de ajabón entonces la familia alguien los reportó y nosotros fuimos para que las autoridades ejecutaran y lo apresarán en uno de los chequeos porque el camión fue liberado con un chofer sin licencia y sin seguro e incumpliendo todos los reglamentos de la ley 241 en todos sus artículos no estoy conforme con la medida que han tomado porque no fue un perro que mató en primer lugar mi hijo fue atropellado y abandonado el que los recogió me informó que duró cuando los recogió tenía como 20 minutos tirado ahí donde estaba el chofer encima de eso después que los recogió lo mandó al hospital dejó un hermano de ahí cuidando el camión con el chofer acercó que el muchacho fuera a la policía a llevar el motor y ahí aprovechó y se prendió la huida el suceso ocurrió en la carretera posito las matas de santa cruz provincia montecristi por mi parte es toda la información que manejo desde la zona norte de la república dominicana ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de an7 al amanecer la policía nacional lanzó este martes su operativo conciencia por la vida semana santa 2024 en el cual más de 7000 agentes de la institución del orden estarán desplegados en tor en todo el territorio nacional mientras que la defensa civil contará con ocho mil 346 voluntarios distribuidos en las carreteras del país por la seguridad y protección de todos los ciudadanos que decidan trasladarse a cualquier parte de nuestro país y disfrutar del feriado de semana santa así como también estaremos garantizando la seguridad pública en todos los destinos turísticos del territorio nacional playas montañas y balnearios su buen comportamiento debe servir de motivación y ejemplo para aquellos ciudadanos que de una forma u otra se vean en situaciones de conflicto con el le pedimos acatar las recomendaciones el equipo de defensa civil estamos hablando de jóvenes voluntarios que estarán y técnico en rescate acuático en playas en río acompañando a la población para sobre todo hacer la obra de prevención y salvaguardar vida hablamos ahora del ministerio de la mujer que durante este asueto va a desarrollar la jornada semana santa sin violencia es posible con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la sociedad dominicana en materia de prevención de la violencia de género e intrafamiliar el ministerio de la mujer durante el asueto de semana santa desarrollará jornadas de orientación y sensibilización como parte de sus acciones de prevención a la violencia de género en paradas de transporte público viajes playas ríos y balnearios estas jornadas impactarán 110 lugares estratégicos a nivel de todo el país con miras a impactar este año a más de 400 mil personas en aproximadamente 110 puntos del país desde este jueves santo hasta el domingo el ministerio de la mujer desarrollará la jornada semana santa sin violencia es posible con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la sociedad dominicana en materia de prevención de la violencia de género e intrafamiliar y a la promoción a una cultura de paz con esta iniciativa el ministerio de la mujer procura en esta semana santa el mensaje de que las familias dominicana especialmente las mujeres las adolescentes y las niñas tienen el derecho a una vida libre de violencia de esta manera el ministerio de la mujer en línea con las políticas públicas desarrolladas para la erradicación de la violencia contra las mujeres continúa apostando a la convivencia en armonía en las familias en los barrios en las playas en los ríos y en todos los espacios de recreación de cada una de nuestras comunidades este año al igual que en otros anteriores este ministerio tendrá carpas instaladas para brindar orientación y referencias a través de equipos de trabajo en las principales playas del país también invita a la población dominicana a disfrutar de una semana santa sin violencia y hablando mayor la dirección del hospital traumatológico ney arias lora informó que ese centro de salud está preparado para recibir a los ciudadanos que puedan llegar durante el suelo nuestra compañera esther sánchez no se desarrolla este tema el doctor julio landrón director del establecimiento de salud dijo que han sido reforzadas a las áreas vitales del centro hospitalario entre ellas emergencia cuidados intensivos imágenes y cirugía lo hemos duplicado de tanto emergenció los médicos generales etcétera igual que el personal de ortopedista lo personal de cirujanos y para médicos voluntarios vamos a tener más de 10 15 voluntarios diariamente que van a estar aquí con nosotros para dar también respuesta conjuntamente con nuestro personal salud y claro está nosotros estaremos disponibles hasta autoridades del hospital 24 7 en esta semana santa velando para que todos los que nos llegan negar a la hora poder garantizarles se integre normalmente a su vida productiva su vida de igual forma indicó que el ney arias lora triplicó la cantidad de insumos y medicamentos para dar respuestas oportunas ante cualquier eventualidad nosotros tenemos el día de hoy martes y más de 50 camas disponibles pero a partir del jueves nosotros vamos a contar de 75 a 80 camas con la finalidad de poder de garantizar esa respuesta y además tenemos un área de pensión donde podemos asistir más de 300 personas conjuntamente la cual la tendremos disponible para el tanto necesario poder utilizarlo debido a que en esta época se desplazan miles de personas al interior del país y el gran santo domingo el especialista exhortó a los conductores y motoristas que al desplazarse por calles avenidas y carreteras hacerlo con prudencia queremos unirnos a la campaña de conciencia por la vida 2024 que ha emitido nuestro presidente en el día de ayer lo unimos a esta y además nuestro hospital sigue con la campaña un reto por la vida y agradecemos a gran parte de todos ustedes y también en encargado de comunicación de los diferentes medios que nos ayudan en su mensaje de un reto por la vida y el uso también del cinturón de seguridad como un deber nuestro también esa campaña preventiva recordamos que el operativo conciencia por la vida 2024 inicia el próximo jueves 28 a las 2 de la tarde hasta las 6 del domingo 31 estar sánchez a en 7 por otro lado nos referimos ahora al presidente de la central nacional movimiento choferil de transporte mochotran alfredo pulinario quien llamó a los miles de choferes afiliados a esa organización a que manejen con prudencia y vigilen que sus vehículos estén en perfecto estado para que eviten accidentes de tránsito durante el azueto esta semana santa y hacemos este llamado a todos los choferes afiliados nosotros a no beber bebida alcohólica a ponerse su cinturón a chequear la goma antes de salir ponerse su cinturón es decir manejar a la defensiva manejar con prudencia para que no haya la tragedia que ha venido en otra ocasión hace vamos a hacer una voluntad de que el pueblo se monte en nuestra unidad y pueda regresar su casa tranquilo no como otra oportunidad eso le hacemos este llamado que entendemos que la semana más mayor con más riesgo que puede conseguir desplazarse por la cantidad de personas que van a los ríos van a la playa van de la familia y cuando viene a ver se convierte en una tragedia a continuación ampliamos informaciones a nivel internacional hablamos de venezuela donde la líder opositora venezolana maría corina machado favorita en las encuestas pero inhabilitada políticamente la dirigente opositora maría corina machado invocó a la serenidad e insistió en que continúa apoyando a corina lloris pese a que la candidata de la opositora plataforma unitaria no se le permitió inscribir su postulación durante el plazo que culminó la medianoche del pasado lunes son horas muy difíciles hay profundas decepciones hay mucha rabia hay mucha indignación mucha gente siente que se burlaron de ellos que estas acciones de estas últimas horas desconocen el mandato y la lucha que los venezolanos hemos dado y seguimos dando y esto hay que asumirlo machado además hizo un llamado de atención a la comunidad internacional si cuatro millones y medio de venezolanos que tienen derecho a votar en el exterior no pueden votar estos son elecciones el candidato manuel rosales expresó palabras de reconocimiento a maría corina machado y confesó que estuvo esperando la inscripción de lloris y cuando faltaban cinco minutos para que terminara el plazo decidió dar un paso adelante ni machado ni rosales se pronunciaron sobre una posible alianza rosales de 72 años enfrentó a hugo chávez en 2006 y no participó en las primarias opositoras de octubre pasado entre tanto el fiscal general tarek williams saab anunció este martes la captura de dos sujetos armados presuntamente integrantes del partido liderado por maría corina machado álvaro algarra voceamérica caracas mientras el chavismo continúa disfrazando que existen elecciones en venezuela hablamos ahora de florida un estado que ha promulgado una nueva ley que prohíbe a las menores de 16 años de edad a los menores en general adolescentes el uso de las redes sociales una ley que ha reavivado toda la polémica y el debate entre la libertad de acceso a redes sociales y la protección de los menores jose pernalete nos amplía finalmente el gobernador de florida ronde santis firmó la ley que prohíbe a menores de 16 años el uso de plataformas de redes sociales esta legislación se impulsó en talajasi la capital del estado para proteger a jóvenes y adolescentes de depredadores digitales puedes tener un niño en casa a salvo aparentemente y luego tienes depredadores que pueden entrar ahí mismo en tu propia casa podrías estar haciendo todo bien pero ellos saben cómo obtener y manipular estas diferentes plataformas y esta ley exige el permiso explícito de padres y representantes para la creación de usuarios de menores en plataformas de redes sociales autoridades locales en el sur del estado consideran que la medida es necesaria para proteger a esa población las redes sociales han jugado un factor sumamente negativo cuando tenemos que hablar de los adolescentes si se utilizan a las redes sociales la tecnología para lo que verdaderamente se puede utilizar fuera una maravilla expertos en seguridad estiman que el reglamento podría reducir la exposición de jóvenes a videojuegos violentos hemos llegado a un punto que este este mundo este país tiene problemas tenemos que empezar a atacar lo que están dañando a nuestros hijos que tengan en la discreción parental y que tengan el control parental y bajo esa supervisión podemos saber que no van a estar utilizando estas redes sociales para propósitos inapropiados activistas a favor de libertades civiles cuestionan la ley y alegan que violenta el derecho de los padres a decidir y hay muchos niños que dependen en las redes sociales para crear relaciones amistosas conseguir oportunidades financieras esta prohibición entrará en vigor a partir de enero de dos mil veinticinco jose perralete voz de américa miami y saltan a decir que nos estaban dando lo que nos correspondía por liquidación somos afectados alrededor de 120 personas y no deben un sueldo por el año a cada uno hay diferentes personas que o sea diferente tiempo hay personas que tienen 15 años 9 8 12 13 5 el caso me hacienda alrededor de 700 minutos volvemos con las informaciones en el plano nacional una vez más los empleados desvinculados del metro de santo domingo volvieron a protestar de manera pacífica esta vez desde la estación casandra damirón exigiendo la entrega el pago de sus prestaciones laborales nuestra compañera yulisa tabárez nos amplia bueno nosotros hace un tiempo atrás ya se no cantó una sentencia positivamente a favor de nosotros sobre que ya tenemos que cobrar un sueldo por año por la desvinculación sin motivo por decirlo así de la institución del opres de muerto santo domingo y estamos luchando para que se nos dé lo que nos corresponde porque todavía no nos dan noticias nada ellos saltaron a relucir que nos estaban dando la liquidación porque nos querían dar aquella vez una proporción de lo que nos tocaba por vacaciones de lo que no debían y esto de las vacaciones y saltan a decir que nos estaban dando lo que nos correspondía por liquidación somos afectados alrededor de 120 personas y nos deben un sueldo por año a cada uno hay diferentes personas que o sea diferente tiempo hay personas que tienen 15 años 9 8 12 13 5 el caso mío asciende alrededor de 700 mil pesos estamos aquí sobre una lucha el cual lo único que queremos es que se no vea nuestro derecho o sea lo único que exigimos es que ya no cumplan o sea que ya no de nuestras prestaciones de lo único que queremos yo trabajé en metro durante 10 años todavía está la hora de que no nos han dado ningún ningún sueldo ni siquiera nos pagaron las vacaciones anteriormente antes de que se cumpliera la sentencia ellos querían que uno darnos solamente de pagarnos las vacaciones y que firmáramos un acuerdo en el cual nosotros cedíamos todos nuestros derechos de vinculando a lo pre y al director de lo pre de cualquier acción legal que tuviéramos ellos aún es la fecha que no nos han dado nuestros derechos adquiridos entonces también hemos ido a juicio hemos ganado y ellos están negados a pagarnos nuestros derechos que nos corresponden entonces estamos exigiendo lo legal y lo correcto lo que es justo queremos nuestras prestaciones seguimos compartiendo más informaciones con ustedes hablamos ahora de ciudadanos que residen en este caso en un residencial llamado madrid en el kilómetro 14 de la autopista juan pablo duarte denunciaron que reciben amenazas de desalojo por parte de un grupo supuestamente liderado por el alcalde de los carrizos cristian encarnación a pesar de tener su título de propiedad bueno nosotros hemos sido intervenido aquí por los invasores nosotros tenemos los títulos originales definitivos y tenemos una zozobra de amenaza amenaza frecuentemente a diario ya nosotros para llegar nuestro con nuestro hogar ellos nos sacan machete nos sacan pitola quien lo está desalojando a ustedes o le está realizando esa amenaza aérea está uno una persona muy reconocida aquí en los alcaldes que es el trabajo que lo hacen está el señor barahona señor bolo josé jiménez una señora que le dicen la chiquita un pinking y pipa pilín esos son los cabecillas ustedes tienen título de propiedad de los terrenos si tenemos título originales definitivo tenemos el plano original de casa atrás nosotros tenemos una zozobra que a veces vengo yo caminando a pie ahí me mandan a parar llegando a mi propia casa no podemos entrar y bajo qué alegato yo le están desalojando no de que yo lo que hace que envaden y venden a los inocentes entonces ellos dicen que esa propiedad de ellos sacaron unos títulos falsos entonces el sempa diame vino y hizo una evaluación le dijo que tendrán los títulos cuando tenían los títulos yo lo citaron yo le hago un llamado las autoridades y a la policía nacional y a las de calle es crítica encarnación porque a cristiano están cogiendo de que fue crítica que lo mandó y crítica nos dice que no mandaba a nadie entonces que ya ahora me he encantado como ya iba a salir de la gestión no nos he hecho desalojo estamos esperando los principales gremios de enfermería de la república dominicana exigen al presidente de la república luis abinader el cumplimiento de una serie de reivindicaciones que van desde el aumento salarial hasta facilidades para la adquisición de viviendas informamos a todo el país a través de la prensa que estamos demandando del señor presidente de la república luis abinader que atienda el llamado de las enfermeras y los enfermeras y los enfermeros nosotros hemos tenido varias reuniones incluso con el mismo presidente por más de una vez hemos tenido varias reuniones con el ministro de trabajo ordenado por el presidente y también con el ministro de salud pública la última reunión sostenida fue el 13 de febrero con la vicepresidenta de la república quien con palabras textuales nos dijo que el próximo miércoles que estaríamos a 21 de febrero nuestra exigencia nuestra demanda serían contestada compañeras y compañeros hasta el día de hoy no tenemos nada de presidencia por lo que estamos aquí para que el pueblo entienda que nosotros hemos sido más que pacífico ya que en tres años de reuniones hemos estado esperando y esperando nuestra demanda como son aumento salarial cambio de designación pensión y seguro médico además del mejoramiento de sus ingresos son los sindicatos de enfermería exigen a las autoridades cumplir con la promesa de otorgar el sueldo 14 a los activos y pensionados así como garantizar una pensión equivalente al 100% de su último salario al momento del retiro y mantener su seguro médico para estos fines han reclamado que se reconozca el tiempo de servicio y 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 también las asesorías para que puedan formalizarse no solamente desde el negocio en sí sino también que obtengan sus permisos y licencias necesarias esta es una parte de mi par ya vamos a decir de lo que es de su responsabilidad social de ayuda a lo que es a la comunidad de los años por su lado en Sabana de la Mar se preparan para celebrar la vigésima octava feria ecoturística y de producción cuyo objetivo es resaltar las bellezas naturales y riquezas culturales de la región en la feria vamos a tener un área de más de 60 mil metros cuadrados de exposición vamos a contar con un importante anfiteatro para presentaciones artístico culturales con capacidad para 10 mil personas de noche vamos a contar con una gastronomía rica en marisco en pescado y decir que vamos a tener realmente un escenario cargado de actividades de talleres de conferencias las conferencias se van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el salón de conferencias señorita en un pírculo pero también vamos a tener la participación de entidades que van a preguntar en el lugar como sucede por ejemplo con los motoristas cogeños que van a morir ya dos días con fe y van a convivir con la población de Sabana de la Mar esta bella experiencia tenemos también una participación de más de 60 artesanos de todo el país que van a mostrar sus capacidades creativas y como la artesanía juega un papel fundamental junto con la gastronomía la producción y todo lo que es el paisajismo vamos a cambiar de tema hablamos ahora de la procuradora general de la república miren Germán Brito que lamentó el siniestro ocurrido hace ya más de una semana en la cárcel de la victoria asegurando que el mismo ha sido incluso politizado por haber ocurrido en tiempos de campaña electoral esta tragedia de la victoria que ojalá sea la última ha venido precedido por otras incluso recuerdo una donde en el Goy se quemaron 100 personas la diferencia de esta es tan dolorosa como aquella es que esta ha sucedido en tiempos de campaña y esperpecencia política en la que cada cual ha procurado arrimar la brasa a sus arredinas como se dice y como se dice en el campo de donde yo vengo el el ministerio público ha sido el partido de picar estamos comprometidos a continuar los esfuerzos para fortalecer el sistema penitenciario aún en medio de las limitaciones que nos afectan y mientras tengamos la sectoría del mismo seguiremos trabajando argomente en las iniciativas de Estado y sociedad que procuran abordar la realidad penitenciaria en el país pero no podemos caer en la tentación de instrumentalizar este doloroso suceso ni que los intereses particulares viten la agenda institucional necesitamos disponer de data confiable y la mayor objetividad posible para establecer un diálogo constructivo que ponga la mirada en el ser humano las declaraciones fueron ofrecidas en la mañana del día de ayer martes durante la rendición de cuentas de su gestión correspondiente al año 2023 este martes la Procuraduría General de la República realizó una especie de careo con los medios de comunicación basado solo en responder las preguntas que les hicieran nuestro compañero Leonardo Mercedes nos amplía este tema a continuación este encuentro con los medios de comunicación se produce hora después de que la Procuradora General de la República Miriam Germán presentara su informe de gestión en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ella quiso que sean los periodistas que pusieran los temas del cual ella estaría respondiendo y en esta rueda de prensa estuvo acompañada de Jenny Berenice y el director de prisiones las preguntas se realizaron de diferentes temas entre ellos lo ocurrido en la penitenciaría La Victoria y Las Parras Yo lo dije que no quería que no me parecía adecuado que nosotros nos ocupáramos de las construcciones y eso fue hace mucho una persona ligada a este sector salió diciendo que nosotros habíamos sacado a las personas que sabían del asunto no se sacó ninguna persona cuando yo dije pedí que la construcción de las cárceles se le quitara a la procuraduría hubo una persona que sencillamente se fue Establecíamos que ocurrieron los hechos en el ministerio público por instrucciones de la señora procuradora general de la república un equipo de distintas áreas estuvimos trabajando esas primeras horas concentrándonos básicamente en evitar que las personas algo que la magistrada pidió desde el primer momento que se le diera altísima prioridad y que debíamos garantizar que ninguna otra persona iban de los privados de libertad a sufrir daños con relación al incendio y todas esas primeras horas conjuntamente también los equipos de investigación se ha estado realizando la investigación ustedes saben que no no solo en este caso en ningún caso acostumbramos a adelantar los resultados de una investigación máxima que en este caso hay pericias que realizan otras agencias a los fines de determinar las causas del incendio esas investigaciones han ido avanzando hemos tenido algunos resultados preliminares pero en este momento por ahora el ministerio público sobre las investigaciones que avanza con relación al incendio no tienes informaciones que compartir a los fines de proteger la investigación los traslados los traslados que se han hecho al día de hoy son mil ciento veinticinco personas privadas de libertad hay un padrón esos listados están en nuestras páginas y están en la mesa de ayuda física que hay en la entrada de la victoria a la fecha a la fecha hemos recibido y hay cuatro familias vinculadas a personas privadas de libertad que no lo localizan ni en los traslados ni en la presencia en la victoria por tal razón de manera lamentable tienen que ir al tercer lugar que es alinacif y allá le están dando las atenciones sobre la propuesta del ex procurador yán alán y rodríguez de que podía servir de colaborador para solucionar el tema de las parras y jenny berenice respondió lo siguiente que eso sería como darle la dirección nacional aceptar que el principal imputado que causó todos estos problemas debido a que incluso ya más de veintes personas han aceptado los cargos del ministerio público y que básicamente el principal caso de corrupción dentro o línea de corrupción dentro del caso conocido como operación medusa lamentablemente se refiere a todo el tema del plan de humanización y todo lo que significó más de 10 mil millones la mayoría de ellos distraído por el imputado que hoy se está ofreciendo eso sería como poner a un narcotraficante a dirigir la dirección nacional de control de drogas poner al imputado Jan Alán Rodríguez asesorar el sistema penitenciario sería como poner a Kirino a dirigir la DNCD vamos a cambiar de tema nos referimos ahora a la intención que ha tenido la organización internacional para la migración de instalar un centro para ayudar a refugiados o a migrantes en la zona de Punta Cana especialmente ocupada por ciudadanos haitianos sigue siendo un tema de debate en este sentido el ministro de interior y policía Jesús Chubasquez Martínez confirmó que nunca se le solicitó el permiso para tal objetivo comunicaron a nosotros de la instalación de esa oficina cuando sale la información yo llamo al representante OIN con quien hemos trabajado en otros temas sobre todo con el tema de los venezolanos residentes de la República Dominicana con quien habíamos compartido en varias oportunidades y yo le digo en primer lugar sale la información por un medio de comunicación yo le tengo que admitir esa información porque esa información se está atribuyendo de que se va a abrir una oficina en la cual nosotros no tenemos conocimiento que somos quienes diseñamos la política migratoria en la República Dominicana él inmediatamente hizo el dementido porque no nos había informado a nosotros que somos el órgano el ministerio que diseña la política migratoria en la República Dominicana Por su lado el Servicio Nacional de Salud lamentó el fallecimiento la tarde de este martes de un adolescente de 14 años de edad quien era asistido por haber resultado afectado durante la tragedia ocurrida en el carnaval de Salcedo que hasta el momento ha cobrado la vida de 8 personas el menor sufrió quemaduras de tercer grado que afectaron el 90% de su cuerpo siendo estos los factores determinantes en su deceso en el hospital Robert Reed Cabral continúan hospitalizados otros dos menores como consecuencia de la tragedia en Salcedo uno de ellos está bajo observación en la sala de recuperación mientras que el otro requiere atención en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus heridas mientras en la unidad del Mar Rosario de Santiago continúa estable dentro de su estado delicado un menor de 12 años ventilado con quemaduras de tercer grado en un 70% de su cuerpo miércoles santo estamos ya dentro de nuestro momento de reflexión creo que todos no solamente por este espacio que siempre compartimos cada mañana con todos ustedes sino por la semana entera que tiene un significado bastante importante sobre todo para los creyentes católicos y por eso nos acompaña el padre José Ramón acá en AN7 amanecer padre buenos días buenos días Javier buenos días Leidy un saludo fraterno de corazón con todo mi ser para ustedes y para todos los dominicanos mis hermanos nuestros hermanos que hoy miércoles santo estamos en la línea de cumplir con la palabra de Dios con la palabra de nuestro Señor Jesucristo quiero decirles que alabo bendigo glorifico al Señor por el equipo de producción que tenemos aquí en AN7 porque Javier le han dado un mambo bien incendiario pero al mismo tiempo bendito sea Jesús canciones de recogimiento y me puse a nivel personal a reflexionar vamos a ver cuál elige producción y eligieron la más tranquila la más tranquila de recogimiento de paz de tranquilidad y le doy gracias a Dios por ustedes mis queridos hermanos de producción ay padre usted cree que iban a caer en este ancho de verdad de corazón mire un mambo bien con Guida es más yo reto al encargado de producción que pongo un poquito lo que era que tenía así para ver pero ellos eligieron era Guida tambora con la parte bendito sea Jesús pero ellos saben discernir bien la parte incendiaria el momento también y la parte de Dios el canto es Dios ha sido bueno pero bien bien movido pero bailando mis hermanos en recogimiento hoy leemos Mateo 26 la traición de Judas hoy miércoles santo y pensamos motivar en las veces a reflexionar las veces en que traicionamos a Jesús Judas Javier Lady es el modelo de aquellos cristianos que se desvinculan de Jesús que traicionan a Jesús por dinero por corrupción por cosas malas y queremos hacer un llamado mis queridos hermanos que si hemos traicionado a Jesús de esta manera nos convirtamos nos dedicamos a Él nos dediquemos a Él y pidamos perdón cuántas veces he negado a Jesús como lo hizo Pedro cuántas veces no he creído en Jesús o en la palabra de Dios como le pasó a Tomás hasta que yo no meta mis dedos en los agujeros de los clavos y mi puño en su costado no lo creo y Jesús se le apareció personalmente a Tomás y le dijo no seas incrédulo sino creyente el tener fe el confiar en Dios en Jesús en esta semana santa de que todo va a ser diferente y mejor aparece en los cuatro evangelios el verbo entregar de noche Jesús fue a los sumos sacerdotes a las autoridades del momento y les dijo a quien yo identifique con un beso ese es y prendieron a Jesús por la traición de Judas con un beso entregó al maestro y por dinero cuántas cosas hacemos nosotros por dinero están permitidas por nuestro Padre Dios el dinero es un instrumento para hacer el bien no para hacer el mal o para traicionar a alguien y eso se da en todos nosotros mis queridos hermanos la traición encontramos a muchos hermanos que son nuestros por delante es una cosa y por detrás otra y eso no puede ser siempre coherente concordante en lo que decimos en lo que hacemos y cuando tengamos que decir si sea así cuando tengamos que decir no sea no Judas en aquel tiempo entregó a Jesús pero realmente no lo entregó sino que Jesús se entregó a sí mismo porque él sabía todo lo que iba a pasar exactamente ya eso porque el Señor lo conoce todo y él vino con un propósito aquí a la tierra para pagar por nuestros pecados y tenía que llegar ese momento exactamente él conoce todo y él podía elegir Dios hasta evitarlo evitarlo también bendito sea Dios leiría a sí mismo evitar que lo entregaran que lo mataran todos sus amigos lo dejaron solo pero él seguía firme cumpliendo la voluntad del Padre en un momento le dice a Judas lo que tienes que hacer hazlo pronto exacto bendito sea Dios según las escrituras Jesús iba a ser entregado no y lo fuerte es que conociendo Judas quién era Jesús en ese momento todas las obras que había realizado los sacrificios porque había venido a la tierra todo lo que había aprendido de él las cosas buenas que había hecho por otros los milagros también el recorrido que fue realizando junto a cada uno de sus discípulos esa oportunidad también que le dio a Jesús a Judas para que estuviera a su lado y aprendiera de él y pudiera llevar el evangelio hacia otros pueblos y pese a todo eso que nos pasa nosotros trayéndolo aquí a nuestra realidad que nos pasa que en muchas ocasiones conocemos de lo que el Señor es capaz de hacer y nos envolvemos en ese mundo en cuanto a las necesidades económicas que si hay oportunidades y nos arropamos tanto que nos olvidamos del Señor y hasta lo traicionamos a través de eso porque convertimos el dinero en dioses es así bendito sea Dios uno de los elegidos mis hermanos como bien señala nuestra hermana Lady traiciona a Jesús vende a Jesús y es doloroso como bien usted dice vio a Jesús realizar tantos milagros y dentro de la misma iglesia o del país en las instituciones cuantas veces he traicionado a mis hermanos pedir perdón arrepentirme dedicarme a Dios buscar de Dios he estado en esta línea mis hermanos de AN7 de que busquemos de Dios compartamos la palabra de Dios en familia yo sé que ya muchos tienen planes de risor de irse a la playa alabo y bendigo al Señor también porque nuestras autoridades han puesto controles en las playas en los barnearios me gustaría que cerraran todas las playas a mi padre José Ramón que todas las playas del país estén cerradas señor presidente y que todos los familiares compartan hasta que el turismo se pare un poquito frente a Dios y estar con él de rodillas en familia pidiendo por todo lo que está pasando en nuestra nación no comprometo a la institución con esto no AN7 no gracias a Dios en nombre de Jesús nosotros no tomamos medidas ah bueno pero yo asumo todas las responsabilidades nada que ver con AN7 en cuanto a lo que digo los planteamientos las informaciones quiero que para mí no es una opinión que usted tiene personal pero eso usted lo dice en el sentido de que le gustaría que la persona o las personas tuvieran ese recogimiento para el Señor exacto usted tiene un buen discernimiento Lady Dios la bendiga no como un castigo que Dios le premie es así lo que pasa es Javier que no me gusta oír noticias de que murió alguien en la playa porque se pone un riesgo no me gusta oír en mi país que murieron tantos por accidente he visto atención a autoridades señor ministro de defensa Diamorfa señor presidente de la república Chubasque que lo vi en el cemento anterior que son hijos de la luz esos motoristas el señor director de la policía esos motoristas que andan así caramba perdónenme pero hay que frenarlo un poquito ayer antes de ayer por todos lados veo hasta sin casco y a mis hermanos de las fuerzas andar sin casco se está violando las leyes eso también las velocidades a mí me encantan los carreteos así la gente no es muy amiga de eso pero que tienen su función pero limita siempre hay queja pero claro y que haya menos accidentes porque entiendo que cuando la gente está de regreso es cuando en peor quizás estado está sobre todo porque a algunos se les pasa la mano con la vida es cierto Javier bendito sea Dios cuando hay un carreteo la gente se controla pero una persona que comienza hoy miércoles santo y más el dominicano que le encanta un teteo como se cierra el viernes se empiezan a armarse de una vez con la artillería hay tiempo para eso hay otra semana para eso así que vamos a dedicarnos a Dios a darle gracias alabarle bendecirle a pedirle por lo que está pasando en Haití me preocupa atención pueblo dominicano me preocupa lo que está pasando en Haití no veo las cosas bien las autoridades están haciendo un esfuerzo súper extraordinario para mantener realmente un ambiente de paz de armonía pero las cosas no están bien allá y yo le pido mucho al señor en esta semana santa que eso pueda tener una solución más temprano que tarde porque estamos en riesgo nuestra soberanía está en riesgo cuando vemos esa situación que está pasando allá y yo quiero que oremos en lugar de estar dedicados a otras cosas no es que que se divierta que salga a los ríos pero con control con autodominio así es bendito sea Dios tener dominio de sí es fruto del Espíritu Santo y no queremos muerte no queremos que se lleve luto a las familias sino la presencia de Jesús de nuestro señor Dios ha sido bueno con nosotros los dominicanos y estamos creciendo hay muchas cosas malas pero mucho más cosas buenas y el tiempo de semana santa como hoy miércoles santos es para orar para compartir la palabra de Dios para ver los mensajes bíblicos y atención no solo católicos sino de todas las denominaciones orar juntos como hermanos para que seamos verdaderamente santos un santo es un apartado de las cosas malas dedicado a las cosas buenas yo sé que se afectan muchos negocios y que salen muchas personas a protestar porque hicieron inversiones para que fuera mucha gente a la piscina o a la playa o a los ríos pero yo prefiero que no se pierda una sola vida dominicana por estas iniciativas que a veces van más en la línea del desorden que el orden y buscar de Dios poner a Dios como centro como sentido como orientación como el principal Jesús murió por nosotros por nuestra salvación y si aceptamos eso somos otra fragancia aquí en la república quiero realmente invitar a esto a recogimiento hoy la traición de Judas cuantas veces traiciono a Jesús mañana el lavatorio de los pies ese gesto de Jesús que no hizo alarde de su categoría de Dios sino al contrario se anonadó se humilló y se hizo uno como nosotros en todo menos en el pecado el viernes Dios mediante la manifestación de amor a la cruz el que murió en la cruz es para redimirnos para salvarnos para liberarnos bendito sea el que se entregó por nosotros el sábado muchas personas visitan monumentos en distintos templos y el domingo de resurrección el sábado en la noche la madre de todas las vigilias la celebración más importante de nosotros la pascua es el paso del señor por la república dominicana a través de todas las denominaciones en la iglesia católica el paso del señor y es motivo de reflexión de recogimiento no para estar por ahí haciendo cosas que no son del agrado de nuestro padre dios al lado y bendigo al señor por nuestras fuerzas le doy gracias por los hermanos de la armada de la policía nacional de la fuerza aérea del ejército policía de tránsito amén por todos ellos porque tienen una responsabilidad muy grande la cruz roja dominicana bendito sea dios al lado y bendigo al señor por la cruz roja dominicana que en este tiempo de semana santa se distribuyen por todo el país los bomberos activos mientras otros están gozando y en teteo ellos están trabajando tratando de que nadie muera que todo el mundo siempre se mantenga bien en el nombre de jesús hoy quiero antes de la oración un saludo fraterno y de corazón a mi amigo y mi hermano alejandro cabrera hoy la iglesia católica celebra el santo alejandro para que él siga siendo santo para que él siga proclamando la palabra de dios con mucho entusiasmo que nada ni nadie le quite la paz que siga así fuerte en la fe que todo lo que pasó jesús él también lo experimenta es maravilloso el padre alejandro hoy recordamos al padre alejandro el grande de capadocia muy venerado en españa y queremos felicitar desde aquí desde an7 creo que tiene javier ya alrededor de nueve años aquí nueve o diez años bendito sea dios alejandro usted está delante alante dios lo bendiga en muchos años aquí hemos visto pasar a mucha gente aquí por an7 y usted se ha mantenido fiel y firme yo me he querido escapar como en dos o tres ocasiones alejandro me lanza a las redes bendito sea jesús y gracias al padre dios por alejandro que nos tiene aquí a mí a federico y nos motiva siempre mis queridos hermanos a aprovechar este espacio en el nombre de esos para transmitir único noticiero aunque algunos quieren invitarnos pero no nos sentimos mal por eso que aceptan eso bueno la palabra ojalá nos copiaran lady gracias por ayudarme siempre eso es maravilloso eso es maravilloso que lean la palabra es lo mejor gracias producción y gracias a tantos hermanos que nos siguen una noticia de amor de paz valoramos y bendecimos a nuestro padre dios por este noticiero de todos nosotros los dominicanos que proclama la palabra de dios que nos informa que nos instruye y que nos indica el buen camino andar por el buen camino no solo en esta semana santa sino durante todos los días de nuestras vidas padre celestial hoy miércoles santo que alabamos te bendecimos manifestamos nuestro amor a ti porque eres dios todo poderoso y en tu hijo jesús queremos decirte que tenga piedad cuando nos eh dedicamos a hacer cosas que no son de tu agrado cuando te traicionamos cuando traicionamos a jesús cuando molestamos a los demás cuando por dinero hacemos cosas señor codicia avaricia que no son de tus mandamientos ayúdanos a todos los dominicanos a hacer tu voluntad permite la paz en esta semana santa no permitas que moran personas por accidente intoxicación sino que con prudencia podamos dejar todo eso de alcohol bebidas y cosas que no son de tu agrado que haya diversión pero de manera educada sana sin molestar o sin poner en riesgo la vida de los demás te pido una protección y bendición sobre los que salen en motores en este tiempo de semana santa cuida a nuestros dominicanos señor cuida a nuestras autoridades y permite que optemos siempre por el bien dejando atrás el mal mi alma te alaba y te bendice por tantos hermanos que nos saludan a diario por estar con nosotros en AN7 te pido con mucha fe padre celestial junto a todos los que están con nosotros que aleje los dardos encendidos del maligno que está suelto del demonio de satanás que está suelto llevándose muchas almas señor no permita eso que por la sangre de jesús derramada de su sien de su costado abierto sus manos llagadas padre la sangre de sus pies cubra nuestra nación dominicana nuestras autoridades nuestro pueblo y que tu bendición descienda con poder en tu amor de padre hijo y espíritu santo y permanezca para siempre amén hermanos que podamos regresar a nuestros hogares con la presencia de nuestro padre dios no ponga en riesgo a sus hijos a sus seres queridos busque de dios vaya a un templo en lugar de buscar diversión dedique a ser santo es lo que dios quiere de cada uno de nosotros así es gracias lady gracias a usted padre que dios le premie le den mucha vida y salud amén padre igual para usted bendiciones un abrazo hasta mañana hasta mañana el viernes nada más no chancearon ok excelente que dios le proteja bye bendice señor pueblo bueno casi yéndose a san juan de la maguana está nuestra compañera yanibel asencio ella está en la parada de esta terminal ubicada en la 27 con duarte vamos a ver cómo está el movimiento en esta terminal de buses yanibel adelante buenos días conectamos contigo buenos días sabiera si es loca por irme hacia una de esas provincias ubicadas al sur de república dominicana para vacacionar en esta semana santa pero como siempre tenemos el compromiso de mantener a nuestros televidentes informados y en esta ocasión cómo está el flujo de pasajeros en esta parada que conduce hacia la parte sur de república dominicana en este miércoles santo ya cuando muchos dominicanos se encuentran con sus maletas listas para irse quizás a una de esas provincias a vacacionar y por lo que hemos visto aquí en esta terminal de autobuses hay un buen flujo de pasajeros de tempranas horas de este miércoles pero vamos a conversar con ellos para que nos cuente cuáles son sus planes para esta semana santa buenos días estamos en vivo para N7 amanecer su nombre en primer lugar y hacia dónde se dirige me dirijo a San Juan digo a Vallejuelo de San Juan de la Maguana los planes que tiene para allá para esta semana no a gozar a gozar a bañarme en la piscina a comer mucha bichuela a jugar gallo que juega gallo y eso es lo que me gusta acostumbra siempre a ir ahí en esta fin todo el tiempo todos los años cuando regresa o el domingo por la tarde y el costo del pasaje como lo ve ah no el costo está normalmente como lo han cobrado en el año entero ¿cuánto le cobran para allá? o 600 pesos hasta llegar a mi casa y cuéntanos los planes de la bichuela con dulce ¿cómo están para allá? no hasta hasta el momento no sé decirle porque pongamos estoy viviendo aquí y oye que voy para allá pero no ha tenido comunicación no, no ha tenido comunicación con nadie todavía bueno que tenga buen viaje y que regrese bien que es lo importante vamos a seguir entonces conversando con otras personas que están aquí buenos días estamos en vivo para N7 amanecer su nombre y hacia dónde se dirige este miembro hacia Vallejuelo a ver mi familia mis hijos y mi esposo a pasar la jevi ¿qué planes tiene para esta semana santa allá en Vallejuelo? para el río de comida que tienen previsto habichuela con dulce habichuela con dulce y compartir con mi familia con mi suegra y todo lo demás ¿siempre se dirige allá en esta fecha? sí el costo del pasaje ¿cómo lo ve la organización de los autobuses que salen de aquí? no sé cómo está todavía porque no me he enterado ¿todavía no ha comprado el pasaje? no, todavía ¿ve muchas personas? sí bastante hay muchísimas que tenga buen viaje y que disfrute por allá vamos entonces a seguir conversando con otras personas que se encuentran aquí y que van en dirección hacia una de esas provincias ubicadas al sur de República Dominicana vamos a tratar de conversar con esas personas que están aquí buenos días Midón estamos en vivo para N7 Amanecer cuéntanos ¿es pasajero o chofer de alguno de los autobuses? yo no sé de ellos ninguno ¿usted qué busca por aquí? yo ¿qué busco? ¿no va hacia alguna provincia? estoy esperando aquí un muchacho que viene a buscarme gracias vamos entonces a seguir conversando por aquí con otras personas buenos días joven estamos en vivo para N7 Amanecer ¿hacia qué provincia se dirige usted para esta Semana Santa? a propósito que la vemos por aquí Elías Piña ¿qué planes tiene para hacer allá en Elías? para el río ¿y la comida? ¿qué van a preparar de comida más o menos? zancocho todo tipo de comida ¿y la visora con dulce? también eso es lo primero ¿cuándo regresa? después que se te vaya ya esta semana el costo del pasaje ¿cómo lo ve la organización de los autobuses que salen de aquí de esta terminal? todo muy bien suerte suerte y que vaya bien y usted mi don el flujo de pasajeros a propósito que usted vende aquí vemos algunos dulces ¿cómo lo ve? está la cosita muy media floja ahí está entre dos pero se ven que está saliendo muchos autobuses está saliendo mucha gente por el día de hoy sí está saliendo mucha gente bien a diferencia de otro año ¿cómo usted lo ve por ejemplo a diferencia del año pasado cómo ve el flujo de pasajeros? en este tiempo está saliendo más que el año pasado está saliendo más gente ¿y sus ventas cómo van? ¿sus ventas? ahí entre dos va uno ve en terguito así ¿cree que aumente al pasar de las horas? ¿eh? ¿cree que aumente al pasar de las horas las ventas? ah sí después de eso de la como después de la de la 12 por ahí va subiendo va saliendo más yo no me voy vendiendo más vamos a ir a seguir caminando por aquí para conversar con otras personas que se encuentran por aquí buenos días mi don estamos en vivo para N7 Amanecer ¿es chofer o pasajero? soy chofer cuéntenos ¿cómo ve usted el flujo de pasajeros los autobuses alrededor de cuánto han salido? ha estado muy flojo porque en los años anteriores de los domingos que empezaba la semana santa fluía muchos pasajeros pero ahora la cosa está muy floja pero hemos visto que varios autobuses han salido se ve el movimiento de muchas personas por aquí hay muchos movimientos pero imagínese con la frontera cerrada hay menos pasajeros porque si la frontera estuviera abierta hubiera más flujo de pasajeros pero en la Guardia y a Piña están saliendo vacías muy vacías ¿el costo del pasaje más o menos en cuánto ronda si le ha salido? no, el pasaje no, el de la Piña está normal igual, 700 pesos y aquí no se aumenta todo pasaje ¿cree usted que aumente el éxodo a partir de las 12? puede ser porque hoy es miércoles santo todavía y entre hoy y mañana salen más pasajeros según vaya calentando la hora algunos inspectores del Intran por el entorno que le están realizando revisión a las gomas ¿cómo ven ustedes esta iniciativa que desde hace un tiempo está realizando el Intran? eso es muy importante que se haga porque se ha hecho siempre siempre se ha hecho y eso es para cuidar la vida del pasajero y la vida de nosotros los choferes también realizan un chequeo me imagino antes de iniciar esta semana un poquito claro desde luego que sí que lo revisamos los neumáticos para no tener problemas en el camino excelente muchas gracias vamos entonces a seguir conversando con otras personas que están aquí para aquí vemos un inspector del Intran buenos días caballeros estamos en vivo para N7 Amanecer usted es representante del Intran desde hace minutitos los vemos revisando los neumáticos de los autobuses cuéntenos alrededor de cuánto ha revisado cómo lo ha visto tenemos alrededor de hasta el momento como 25 unidades impresionadas son diferentes operadores que salen desde este punto chequeando los neumáticos las luces y eso como prevención para evitar accidentes y hasta ahora como ha visto están en condiciones para viajar hacia el interior de esos autobuses no lo hacen en condiciones cualquiera normalía que uno vea porque no se lo hace saber para que eso se corrija y que puedan evitarse cualquier accidente que pueda ocurrir o algo ¿realizan este chequeo durante el día? Sí tenemos una jornada de 6 de la mañana a 6 de la tarde ¿hasta qué día tienen previsto realizar ese chequeo y si también están por ejemplo en las avenidas o en las autopistas que dirigen hasta todas las provincias? Sí hasta las 6 hasta las 9 al mediodía estamos pero hay otro personal también de allá de la institución que también se encarga de monitorear a partir de esa hora cualquier cualquiera cosa que pueda ocurrir que tenga que intervenir ¿cuál es su nombre? Marino Rodríguez Muchas gracias vemos ahí el señor Marino quien es representante del Intran y está realizando los chequeos de algunos neumáticos de los autobuses que van hacia las provincias ubicadas en este caso al sur de República Dominicana para realizar los chequeos y que todos estos autobuses puedan salir en perfectas condiciones vamos entonces a avanzar porque vemos que muchas personas aquí andan con sus maletas bultos para dirigirse hacia esos buenos días mi don ¿cómo está usted? Buen día ¿hacia dónde se dirige? Yo voy para el sur ¿específicamente para qué? Para la Mata de Falfán ¿Los planes que tiene para allá la Bicholaco? Tengo muchos planes para allá de mi familia de mi mamá a compartir con ellos y ir a la iglesia que es lo principal uno ir a la iglesia en estos días meritar en la palabra de Dios cada ser humano que está aquí en la tierra pensar en Dios que Jesucristo no va a venir una sola vez a morir por todos nosotros amén ¿Los planes tiene previsto hacer por ejemplo las habicholas con dulce arroz blanco? Usted sabe que eso es común en el dominicano siempre uno lo comparte con la familia en eso en la habichola con dulce en el chinchén y todo eso ¿el costo del pasaje mi don lo ve? no sé porque ahora estoy llegando de las romanas yo soy de las romanas bueno que tenga buen viaje y que Dios los cuide por ahí vamos entonces a seguir conversando con otras personas buenos días mi don ¿cómo está usted? estamos bien gracias a Dios cuéntenos ¿a qué provincia del sur se dirige? voy para la provincia alias piña para el municipio de Juan Santiago ¿qué planes tiene usted? para que no como siempre ir a apoyar a nuestra gente vacacionar en Semana Santa y pasándolo bien con la familia bueno los planes gastronómicos las habichuelas con dulce que nos faltan para esta fecha ¿cómo? sí como tú sabes que eso es siempre una costumbre en esta fecha uno compartirla con la familia hacer su habichuela con dulce y pasársela bien no hay tranquilo en la casa ¿el costo del pasaje cómo lo ve usted? bueno ahora mismo yo veo que lo han incrementado el pasaje porque ellos cobraban 800 hoy iban a cobrar mil pesos que están cobrando ellos ¿no le preguntó por qué se debe el argumento? tenía mucho usted que no viajaba no yo siempre viajo yo siempre voy a mi municipio pero por costumbre yo siempre lo sube y en estas fechas de que por el argumento de los pasajeros y por el tiempo de que el tiempo que duran en el año que no aplican nada parece que ahora se aprovechan diría yo porque no deberían subirlo porque siempre son son los mismos pasajeros ¿cuándo regresan? el domingo temprano si Dios quiere que tenga buen viaje y que la pase bien vamos a seguir conversando con otras personas que se encuentran aquí para dirigirse hacia esas provincias ubicadas al sur de República Dominicana aquí vemos el lugar establecido para las ventas de la boletería en esta parte para entonces luego los pasajeros montarse al autobús de esas provincias que ellos decidan vamos a adentrarnos para tratar de conversar con esas personas que están aquí buenos días Mirama estamos en vivo para N7 Amanecer cuéntenos hacia que provincia del sur se le dirige usted a la Estuvanabana de Asgo ¿los planes que tiene para esta semana sábado? para estarla bien para estarla en familia no salir a río ni a playa estar tranquilo compartiendo con la familia los planes gastronómicos esa bichuelita con dulce que no eso es una tradición hacer la bichuela con dulce los pescados aunque siempre uno lo hace casi toda la semana pero eso es lo que va en Semana Santa ¿ya adquirió su pasaje la boletería aquí ¿cómo ve el costo del pasaje? el pasaje está igual ¿no han subido? ¿cuánto le cuento? 300 ¿vemos también supervisores del Intran en los alrededores revisando las gomas de los autobuses ¿cómo valoró a usted esta iniciativa? ellos tienen un buen servicio aquí los dueños de Guagua tienen un buen servicio yo siempre he viajado con ellos más de 10 años y siempre lo veo bien al menos yo nunca he tenido un percáncer en ninguna de estas guaguas que están en condiciones que tenga buen viaje vamos entonces con la dama aquí buenos días estamos en vivo para N7 amanecer ¿hacia qué provincia del sur se lleva? no, no voy a viajar estoy esperando a alguien ¿y qué planes tiene usted para esta semana? bueno, ir a la iglesia a descansar en mi casa con mi familia ¿y el señor ¿cuál es su? al cargador de Cicillo entonces a seguir conversando con otras personas que están aquí en esta terminal de autobuses que dirige hacia la parte sur buenos días mi doña estamos en vivo para N7 a amanecer la doña no quiere hablar pero vamos a seguir buenos días estamos en vivo para N7 a amanecer los planes que tiene usted para esta semana santa ¿y hacia dónde se va a ir? ay, para San Juan cuéntenos para San Juan ¿qué va a ser para ella? una bailadita para botarle tres una bichuelita ya está con la familia tranquilito en un lado ¿ustedes saben? ahí más y a los que se queden que no beban que le dejen eso a uno que se va el chupe ¿y el costo del pasaje cómo lo bebo? está cómodo ¿cuánto le fue? 500 ¿vebo que se va con todas sus? sí, la hija la hija la hija la tía la llegada nos vamos todos los planes de la bichuela con dulce ¿cómo están? ya están armados ya están armados ahora me esperando los que están para darle para allá esa bichuela mire claro me encanta y para San Juan en esta época se dice que en San Juan se goza mucho sí, sí, sí hay muchas cosas buenas muchos ríos buenos piscinas y uno se está compartiendo con la familia y pasa buen tiempo yo duro tiempo para ahí yo no me voy así cada dos años así cada tres años ¿y cuándo regresa? el lunes si Dios no me lo permite que tengan buen viaje y que disfruten mucho ahí pudieron escuchar algunas personas que se dirigen tanto a San Juan como a otras provincias también ubicadas al sur de República Dominicana vamos a seguir aquí con otras personas buenos días mi dueña estamos en vivo para N7 Amanecer ¿hacia dónde se dirigen? para San Juan cuéntenos los planes que tiene usted para allá en esta semana no, hasta ahora no tengo después un día a día voy haciendo ¿ahí necesita a su familia? sí va a hacer su avichelita con dulce así mismo ¿cómo va lo preparativo? van adelantado uno siempre se prepara para estos días ¿y el costo del pasaje mi dueña? ¿cómo lo ve usted? bueno yo hasta ahora no sé si lo van a subir o qué voy a ver cómo es que lo van a ¿ah? ¿te no lo ha comprado? no no, porque lo cobran ahí mismo ¿y cómo ve el flujo de pasajeros? veo como mucho movimiento sí, hay mucho incluso en la hueva nosotros no íbamos ya se salió porque se llenó rápido ¿y tiene que esperar el otro? sí, ahora el otro que viene ¿a qué hora más o menos? bueno, no se sabe será la nueva o la 10 que llega desde allá mismo ya es que no va a tocar ir ¿cuándo tiene previsto regresar? el domingo muchas gracias y que tenga buen viaje vamos a seguir conversando entonces con otras señoras que están aquí buenos días ¿cómo están ustedes? ¿hacia qué provincia del sur se vienen ustedes? ¿cómo? ¿hacia qué provincia del sur van ustedes? no estoy de aquí ¿se va a quedar aquí? si yo venía a comprar como yo soy la madre del negocio venía a comprar un alcancía ¿y usted? ¿hacia qué provincia del sur? San Juan de la Maguana ¿qué va con sus hijos? ¿los planes que tiene para allá para San Juan? reflexionar primero sobre la muerte de Jesucristo y la resurrección y después compartir en familia y llevar a los niños al río los planes gastronómicos las abeixuelas con dulce ¿qué nos pasa en esta época? ¿cómo aquí antes de irnos? pero ustedes picaron rápido sí, mi madre también me va a guardar un poco ¿qué van a realizar? ¿mañana? sí, aquí en la capital ella me la guarda para cuando yo regrese ¿ya compró su pasaje? no, estoy esperando la guagua viene de regreso de San Juan para acá entonces cuando llega vuelve y se va y ahí yo me voy a montar o sea que tienen que demorar un tiempo un tiempo esperando bueno, que tenga buen viaje y que regresen bien que es lo más importante entonces ahí ustedes están escuchando todos los planes que tienen estas personas que van hacia varias provincias ubicadas al sur de República Dominicana muchos de ellos mencionan a San Juan los planes que tienen precisamente para ir a realizar hacia esas provincias ubicadas al sur de República Dominicana muchos convultos maletas también vemos que el Intran en conjunto además con la directiva de esta parada o esta terminal de autobuses realiza algunos chequeos a los autobuses que salen de aquí con el objetivo de que puedan salir en las condiciones en las mejores condiciones posible para salvaguardar la vida de esas personas todavía es temprano son las 7 y 41 minutos de la mañana nosotros estábamos dentro del establecimiento de lo que se conoce como la boletería y todos los asientos están llenos y muchos también de los autobuses que van hacia esas provincias están llenos vamos tanto a caminar hacia un autobús ya viendo esas personas que han adquirido esos boletos para o el mejor dicho el pasaje para llegar hacia esa provincia que tienen prevista en el día de hoy ubicadas al sur de República Dominicana vamos a tratar aquí vemos algunos con caja y otra vamos un poco que una otra que tema cómoda santo para porque ahí están haciendo algo con unas cajas y unas indumentarias para entonces evitar aglomeraciones vemos que esta va a Juan Santiago Ondovalles dice aquí el letrero de este autobús para tratar de conversar con los pasajeros que se encuentran aquí y ver cómo está el flujo de personas en este autobús vamos a esperar que el señor acomode sus maletas ahí porque todo el mundo anda con sus bultos y sus maletas para vacacionar esta semana santa mi doña ¿hacia qué? buenos días cuando vaya ¿cuáles planes que tienes? estar con mi familia ya ¿qué van a hacer? van a ir a con dulce y disfrutar con mi familia ¿acostumbras siempre a ir para esta a veces? porque a veces uno no puede ir pero esta vez puedo ir y voy a ir hasta con mi mamá veo que ya hasta el minutito de salir de aquí tiene su asiento veo que ya en unos minutos sale para allá sí ya casi nos vamos ya casi ¿el costo del pasaje cómo lo va? no sé todavía yo ahí como que 800 no sé algo así ¿no ha pagado? no y usted mi don ¿cómo ve el flujo de pasajeros aquí? está bien está bien el don no quiere hablar vamos a tratar y a esperar de que yo se organice para entonces tratar de subir hacia este autobús para conversar con algunas personas que están aquí para ver cuáles son sus planes para esta Semana Santa hoy en este miércoles santo buenos días estamos en vivo para N7 Amanecer sus planes mi doña para esta Semana Santa vamos a seguir conversando con otras personas que están aquí buenos días mi doña ¿cómo está usted? estamos bien ¿hacia qué provincia se dirige usted? a Ondovalle ¿los planes que tiene usted para allá? bueno no tengo mucho porque voy a cumplir con un tío que se me murió pero hasta ahora para su familia mi doña en este momento tan difícil vamos a entonces a seguir conversando con otras personas buenos días mi doña ¿cómo está usted? ¿hacia qué provincia se vive usted? a Ondovalle ¿los planes para esta Semana Santa? bañarnos comer habichuelas con dulce y también cumplir con la familia ¿cómo va lo preparativo realizando la supervisión de los neumáticos a cada autobús que sale desde aquí para tratar de salvaguardar la vida de esos pasajeros que abordan estos autobuses y también otras personas que se dedican a la venta de diferentes tipos de productos en las inmediaciones de esta terminal aparte de en las inmediaciones también hay varios agentes de la DGC a propósito de la movilidad de bastantes personas que hay en la zona para tratar de descongestionar el flujo de vehículos en esta parte yo con estas informaciones y luego de escuchar todos estos planes que tienen esas personas que están abordando estos vehículos para dirigirse hacia provincias como San Juan Elías Piña entre otras que conforman el sur de la República Dominicana retorno con ustedes al estudio gracias Yanibel además opiniones encontradas porque por parte de los choferes bueno han visto la situación quizás un poco lenta pero los pasajeros ven que las guaguas están yendo full obviamente con las horas y obviamente ya mañana quizás haya mayor movimiento de personas hacia el interior del país vamos a una pausa al regreso seguiremos informándoles aquí en AN7 Amanecer no se vaya retomamos las informaciones que recibimos a través de nuestra línea de comunicaciones al 829-420-1245 luego de las inundaciones registradas producto de una vaguada que incide en el país una ciudadana en Villa Tropical Los Almendros denuncia que varias viviendas se han inundado producto de las lluvias así es que se pone y eso que no ha llovido acá hay dos par de góticas de agua ese es mi mal vecino esto es setor Villa Tropicalia el tamarindo miren 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 esto está color de hormiga este video es para N7 miren como están todo esto en la inundación en la inundación miren hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que tomen en cuenta esta situación nos vamos ahora a la autopista San Isidro esto está en Santo Domingo Este y también desde allá algunos ciudadanos como en este caso uno de nuestros reporteros urbanos reporta un hoyo que interfiere el tránsito vehicular por lo que solicita la actuación por parte de las autoridades la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez frente al negocio Poli Auto Import y el negocio Juntos y tenemos con preocupación este de hoyo que amenaza la seguridad de quienes transitan por aquí que hacemos un llamado al Ministerio de Obras Públicas a su ministro de la inundación Un televidente reporta las condiciones de las calles en el sector Agua Loca en Santo Domingo Este las cuales se encuentran inundadas y con hoyos por lo que solicita la rápida intervención de las autoridades Miren cómo está la calle llena de agua y ese inbornal que está ahí que está detapado ahí se puede ahogar un muchacho mírenlo ahí esto es un lodazar Sálvese quien pueda Señor tenga misericordia miren TV Asociación cómo está en la calle de Luz María así es miren para allá esto es un desastre ahora es una natilla de lodo miren ese inbornal ahí miren eso es un hoyo eso es un peligro cualquier muchacho cualquier persona se puede ir a ese lugar seguimos con más de sus reportes ahora nos vamos también a La Romana un ciudadano pues reporta las condiciones en las que se encuentran las calles se inundan producto que el drenaje pluvial se encuentra tapado y claramente las lluvias pues ocasionan que todos los desechos la basura también se esparza por toda esta comunidad hacen el llamado a las autoridades pertinentes aunque como siempre somos el noticiero de los dominicanos pero también nuestra recomendación y consejo a las personas es que dejen de arrojar basura a la calle para AN7 el noticiero el noticiero de los dominicanos vean como están en el centro de la ciudad de La Romana en la calle Gastón Fernando de Ligna y Quina Teófilo Hernández miren para que ustedes vean el descuido de la basura y de los drenajes pluviales de aquí del centro de la ciudad esa es la herencia que hemos recibido durante después de las elecciones lo que le espera al nuevo alcalde y a las autoridades de aquí de nuestra provincia de La Romana vean como está la basura en los tanques miren llenos y vean como está la basura en la misma calle miren miren como están los negocios allá miren invadidos de agua y desde Valverde nos informan en el municipio de Esperanza la siguiente indicación reporte sobre las calles donde hablan acerca de la basura las mismas se encuentran con grandes cúmulos de desechos sólidos por lo que están solicitando la intervención de las autoridades que esto es la pena y vergüenza que aquí no pasa el ayuntamiento no viene aquí el ayuntamiento de basura el camión de la basura no viene aquí miren como está lleno de basura miren también uno de nuestros televidentes comparte con nosotros a través del 829 420 1245 este video desde Boca Chica pidiendo la intervención también inmediata de las autoridades afirma que la insalubridad se ha apoderado de las calles ante el cúmulo de basura y de agua en esta comunidad que obra salud pública y medio ambiente medio ambiente le hago un llamado yo creo que deberían de intervenir a Boca Chica y hacer una limpieza en general es decir nosotros vamos a pagar más por la salud de la gente de lo que puedan usar para hacerle la limpieza a Boca Chica hasta que entre el nuevo mandato creo que nosotros 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 eso es Boca Chica Boca Chica estamos por lo menos a a 300 metros del hospital municipal de Boca Chica detrás de claro a por lo menos 200 metros detrás de claro y miren que condición está Boca Chica un incendio se produjo en Ato Mayor donde los comunitarios presumen que el incidente se produjo debido a un cortocircuito no se reportaron víctimas mortales vamos ahora al distrito municipal de Palmarejo donde existe una preocupante denuncia que ha surgido respecto a la tala de árboles específicamente en el kilómetro 17 de la autopista Duarte donde se encuentra ubicado el pulmón verde que fue plantado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hasta el momento esta acción está siendo llevada a cabo por personas cuya identidad se desconoce generando inquietud en la comunidad Palmarejo en sí sus ciudadanos hacen el llamado a las autoridades competentes para que intervengan en esta situación que entienden es ilegal pasamos hacia la región del Cibao para conocer lo que ha acontecido hasta este momento con nuestro compañero Rafael Martínez La empresa del municipio de Salcedo colgó en sus redes sociales el fallecimiento de la octava víctima se trata del niño conocido como Esteban El adolescente de 14 años de edad Esteban Rafael Hernández se encontraba ingresado desde que ocurrió la tragedia en la unidad de quemados del hospital infantil Arturo Grullón de Santiago con la muerte de Esteban suman 7 niños y un adulto los fallecidos de la tragedia del carnaval de Salcedo ocurrido el pasado 10 de este mes de marzo con la participación de distintas entidades de socorro la policía nacional y la gobernación de la provincia de España se activó el comité de prevención mitigación y respuesta semana santa por la vida 2024 la gobernadora Juana Rosario de Candelier y el coronel Graviel de los Santos García ofrecieron detalles de los alcances que tendrá el operativo preventivo se basa en tres pilares fundamentales primero prevención segunda asistencia y tercero responsabilidad individual el éxito de este operativo depende en gran medida de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros este hermoso periodo santo como su nombre lo expresa con madurez moderación y prudencia con el objetivo de evitar llevar luto y tristeza a la familia y por consecuencia a estas hermosas provincias de nuestra parte en procura de garantizar la seguridad ciudadana y convivencia pacífica en dicha fecha gracias al apoyo de nuestra señora gobernadora mientras que en la provincia fronteriza de Dajabón está todo listo para el gran operativo semana santa por la vida 2024 operativo a nivel de toda la geografía de la provincia los cinco municipios estaremos en los puestos de socorro los organismos que nos compete dirigir esto ahí estará acompañándonos además de la defensa civil la cruz roja los bomberos policía municipal salud pública el ejército de la república dominicana que en esta ocasión ya tenemos medio asegurado según el corresponsal Carlos Bueno el lanzamiento del operativo se realizará el próximo jueves a partir de las dos de la tarde las autoridades de la provincia de Puerto Plata esperan un gran flujo de vacacionistas durante la semana mayor contamos con todas las quejadizas para garantizar el turista seguridad Puerto Plata goza de momentos extraordinarios y eso que tenemos destinos hermosos desde el Senado hasta Cabarete así que los invito a venir a nuestra provincia en tanto que el director de la defensa civil informó que cinco playas y bañarios clausurados un bañario en Luperón y otra en Sosúa tenemos unas cinco playas restringidas las cuales están en Cabarete tres y dos en Villa Isabela y al igualmente un bañario de río en el municipio de Inver estará restringido para el baño residentes en la entrada a los chivos paso de boca montaron una vigilia con encendidos de velas para exigir a las autoridades del ministerio de obras públicas el asfaltado de sus calles queremos que el presidente y la autoridad de competentes vengan en auxilio de esta comunidad que es una comunidad olvidada ya que las demás comunidades vecinas de nosotros disfrutan de afalto entre otras cosas vuelvo y les digo esta comunidad no sé qué es lo que pasa que nos tienen olvidados gracias y tenga misericordia de lo que es el callejón de los chivos es una comunidad que está supermente suplida de valores ya que residen en ella tanta gente profesional cualquiera competente que nos escuche por favor vamos a continuar con más noticias y nos referimos ahora al tribunal superior electoral que ha comunicado que seguirá con su jornada de labores extraordinarias con miras a las elecciones presidenciales y congresuales previstas para el próximo domingo 19 de mayo aseguró este martes el juez presidente Ignacio Pascual Camacho Hidalgo Camacho afirmó que públicamente no puede referirse a los asuntos contenciosos porque esos casos pueden llegar al tribunal superior electoral sostuvo que en lo que respecta a la asignación o no de los fondos públicos es un proceso que se debe solucionar a nivel de la junta central electoral este martes senadores oficialistas y diputados de la oposición analizaron el efecto positivo o no del relanzamiento del acuerdo de la alianza rescate RD nuestro compañero Leonardo Mercedes nos amplía resumiendo en una sola línea se sentaron juntos y anunciaron que siguen separados fue realmente decepcionante para sus propios seguidores porque esperaban una noticia que lograra reforzar la entelequia de coalición rescate RD sus propios parciales han manifestado como que el juego ya pasó crearon una expectativa que no lograron llenar y el lenguaje corporal de los presentes de la mesa desmintió el palabrerío del fracasado Celestino de Miguel el acto de ayer es un acto donde le vamos a dar una estocada mortal en las elecciones de mayo a este gobierno no está de más decir que muchos decían que no se van a unir Danilo y Leonel ahí están que más quieren no pueden dormir juntos pero ya estamos aliados prepárense que en mayo vamos para allá el país que ellos no tienen nada que exhibir hermano porque estamos claros y seguro de que Danilo Leonel y Miguel se pueden ir a pie a la basílica de Higüey y no van de ninguna manera a evitar que el 19 de mayo esto no se define a todos todo el mundo está claro de la transparencia la honestidad con que Luis Abinadera ha manejado el país la sociedad dominicana está clara de eso pero nosotros entendemos que ellos no han demostrado nada nuevo al país todos por el contrario ustedes son periodistas ellos acaban de demostrar con el lenguaje no verbal que ustedes completan lo saben la división que hay entre los dos grandes líderes de esos partidos políticos es decir que señores todo está claro me llevaron el celular las tarjetas todos mis documentos tarjetas de crédito de débito airpods todo 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 o sea él la tenía así pero como que no le dio el tiempo y me metió una galleta y me quitó todo ya tenemos como como 10 atracos aquí en el mismo negocio hay 4 motores que se han robado los mismos delincuentes totalmente atemorizados se encuentran los ciudadanos residentes del residencial Amatista ubicado en el kilómetro 14 del autopista Duarte ante la inseguridad creciente y los constantes atracos nuestra compañera Janibel Asensio estuvo presente y nos amplía detalles el hecho más reciente se produjo a pocos minutos de llegar el equipo de AN7 al sector cuando una joven se dirigía a su trabajo y fue sorprendida por los presuntos delincuentes a bordo de una motocicleta en la mañana cuando iba de camino al trabajo bien y esos golpes te lo produjo si estoy partida aquí y me dieron aquí y que te llevaron me llevaron el celular las tarjetas mi todo mi documento tarjeta de crédito de débito airpods todo 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 me dejaron sin y más o menos como fue andaban en motores eran dos motores eran un motor con dos personas había uno que tenía un poloche rojo yo lo vi cuando pasaron ahora mismo fue si y tenía como una mascarilla y uno atrás con un poloche negro exactamente si yo estaba fue en la casa de aquí de al frente de ahí al lado y nada me dieron te encañonaron con pistola no o sea él la tenía así pero como que no le dio el tiempo y me metió una galleta y me quitó todo y se fue y es que en menos de una semana se han producido varios atracos en la zona donde el pasado jueves los antisociales penetraron a un colmado y le propinaron dos disparos al propietario del negocio yo estaba aquí con el don el día que sucedió el hecho pero entonces pasaron dos personas por ahí dos motores y estaban chequeando y yo dije bueno esas personas son media raras cuando al momento habían dos personas más estaban tomando ahí y iba a hacer esa puerta o no se iba a hacer esa puerta y mientras se tiraron se tiraron dos con pistola en mano pero al momento que yo hice así me tiraron me planché aquí adentro ya habían tres afuera el forcello le entró por ahí le entró por ahí y iba buscando dinero le dijo al don el don dijo no no aquí no hay dinero ya aquí no hay dinero y estaba buscando dinero le dio a la cartera la cartera el don dijo que lleve a la cartera si quiere y yo no no y siguió buscando forcellando forcellando lo repugó al don y así lo repugó el don el don se paró y me hizo él le dio dos tiros ahí el don cayó ahí el don estaba ahí pero al momento tiró porque fue como tres tiros ahí se pegó otro tiro ¿y a ti qué te hicieron? no a mí la silla me tiró la silla encima en el pie y me pisó yo no pude pararme por eso su esposo el estado de salud de su esposo bueno ahora mismo en lo que esté en la cama que tengo que hacerle todo tengo que darle la comida tengo que bañarlo tengo que ponerlo de bascual tengo que hacer todo yo sola prácticamente y yo lo que quiero es que se recupere esto porque lamentablemente este no el primer días que a él lo atracan ya tenemos como como 10 atracos aquí en el mismo negocio hay cuatro motores que se han robado los mismos delincuentes yo lo que quiero que se les recupere su negocio porque ya ¿ustedes denunciaron el hecho a las autoridades? bueno todavía porque yo estoy pendiente al enfermo no estoy pendiente la policía ha venido la policía ha venido muchas veces y cuando pasó el hecho que llamamos de una vez el hijo mío llamó ellos vinieron de una vez la policía vino y el crimen han venido todos el 911 vino lo que pasa que al no haber cámara no se ha podido castar los delincuentes porque han buscado en la cámara que hay están como apagadas no han enfocado el colmado yo soy la propietaria de aquí y aquí hace tiempo en verdad de Dios que están robando porque cuando yo puse ese negocio y después yo se lo alquilé a ellos a mí no me atracaron ahí pero tenía un carro ahí me lo roban me han asaltado me han desbaratado para quitarme los celulares al fin yo vivo ahí y no puedo abrir la puerta ante el aumento de robos y asaltos los residentes de la zona exigen un aumento del patrullaje policial para poder salir seguro a las calles patrullaje si ellos pasan pero no hacen nada porque no es el primero que a él le hacen como mismo le hicieron otra vez le abrieron por ahí y le atracaron los empleados entonces por aquí prácticamente no están haciendo nada somos huérfanos de justicia somos huérfanos porque no es el primero llevan tres motores y yo lo que quiero es que se le recupere su vida por primero y todo lo que se le ha perdido a él pero lo que yo le digo es que si las autoridades no pueden hacer nada o sea como vigilar o algo que no dejen cerrar el sector que nosotros lo cerramos y ponemos la seguridad pero es que entonces el síndico tampoco quiere como que cierren el sector no sé por qué porque somos nosotros los perjudicados aquí y lo vamos a cerrar atentos a nosotros y si el síndico no quiere oye atentos a nosotros vamos a cerrar el residencial porque él no vive por aquí él no está pasando o sea él no está sintiendo lo que está pasando aquí y eso a cada rato a cada rato atracan uno o sea uno mi papá tiene que levantarse a las 5 de la mañana a sacarme todos los días allá afuera porque por aquí no se puede transitar de una estocada en el cuello un hombre último a otro esto presuntamente por problemas pasionales en la comunidad de Lucerna nuestra compañera Esther Sánchez no se desarrolla esta lamentable historia hace tan solo días se llevaba el agresor de haber salido de la cárcel tras cumplir una condena y no lo pensó dos veces salió en busca de la persona con quien su expareja había sostenido una relación amorosa se trata de Juan Santana Bautista Trinidad de 43 años a quien encontró en el super colmado doble M ubicado en Lucerna del municipio Santo Domingo Este y de inmediato le propinó la apuñalada en su cuello quitándole la vida al instante amigos esas imágenes que a continuación les mostramos fue el crudo momento en el que sus familiares recibieron la fatal noticia ¿qué fue? ¿qué pasa? ¡mira no me diga! ¡no! 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 ¡no me diga! ¡no me diga esto! ¡no! ¡no me diga esto! ¡no! 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 ¡no me diga esto! 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 de un mes de haber terminado la relación con la mujer, por la cual le quitaron la vida la noche del pasado domingo. Se metió con quien no debía, vamos a decir, con una mujer con problemas y eso le causó la muerte también. Él estaba en la casa con su mujer, no entiendo cuál fue el problema de que él tuvo que ir a buscar a mi hermano para matarlo, si ya ellos no estaban juntos, ya tenían más de un mes que no estaban juntos. Entonces, eso es lo que nos tiene a nosotros consternado, ¿por qué? ¿por qué lo hizo? El victimario, como se dio cuenta, de que a él lo estaban supuestamente traccionando porque el otro era el primero que mató al muchacho, él era el primero, entonces él vino directamente en un descuido, le dio golpe a ella, que eso es lo que se dice, le dio golpe a ella, la presionó y ella vino y lo trajo aquí, donde él estaba sentado jugando. ¿Y la mató? Y la mató, lo mató, para que lo sepa. ¿Varia apuñalada? No, supuestamente le dio una que dio salvo el lugar, le atravesó el cuello. En páramo, no me pude parar de la silla, me quedé en show, porque era un muchacho bueno, jugador mío toda la vida, era un muchacho muy buen, muy querido. Si me dio palabras, eso fue como un flash, como feliz santi, rápido, una vaina rápida. En medio de un profundo dolor fue velado su cuerpo en la funeraria Blandino de la Sábana Larga, en ese mismo municipio, y posteriormente sepultado en el cementerio Cristo Salvador, mientras que su asesino continúa prófugo. Vamos ahora con informaciones internacionales y hablamos de Rusia, que ha mostrado apoyo y capacitará a policías en Nicaragua a través de un centro de instrucción policial. El diputado oficialista Filiberto Rodríguez asegura que las capacidades técnicas y científicas de los más de 17 mil policías que hay en Nicaragua mejorarán en los próximos años, luego que Rusia construya un centro de instrucción. Va a dar mayor capacidad a nuestra policía con el acuerdo entre Rusia, con los hermanos de Rusia, que se podrán valorar las buenas prácticas entre las dos instituciones, el Ministerio del Interior de Rusia y la policía de Nicaragua. La construcción de este centro fue aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados. El acuerdo con Rusia contempla que luego de la construcción de la infraestructura, el Ministerio del Interior ruso capacitará a los oficiales nicaragüenses en diferentes áreas. Nos permitirá fortalecer nuestro orden interno. No obstante, algunos expertos consideran que la verdadera intención de Rusia es apoyar al gobierno de Daniel Ortega a mantener la represión a todas las voces críticas. Esto podría, por un lado, ya fortalecer la presencia rusa y doctrina policial rusa en Nicaragua, ayudando a la policía nacional y otros órganos en la represión de la población. El oficialismo, por su parte, insiste en que el apoyo ruso está orientado en el fortalecimiento del desarrollo técnico y científico de las fuerzas de seguridad. Donaldo Hernández, Voz de América. Continuando con informaciones internacionales, más de siete personas son buscadas por los rescatistas en Baltimore tras el derrumbe del puente que fue impactado por un barco en la madrugada de este martes. Nuestro compañero Javier Lunar nos preparó un reporte. Continúan las acciones de rescate en Baltimore. Autoridades se han mantenido en la búsqueda de siete personas luego que un barco porta contenedores chocara contra un importante puente del puerto de la ciudad a primeras horas de este martes, según informaron las autoridades. Se trata de una situación de búsqueda y rescate activo, aunque previamente se había informado que se trataba de ubicar al menos a 20 supervivientes, han reducido esa cifra a solo siete. Dos personas han sido salvadas de las frías aguas del río Patapsco hasta el momento, según afirmaciones del jefe del Departamento de Bomberos de Baltimore, James Wallach. A través de las redes sociales han circulado diversos videos que muestran el derrumbe del puente Francis Scott Kaye de 2.5 kilómetros de largo y cuatro carriles tras ser golpeado por la embarcación llamada Dali proveniente de Singapur. Las labores de rescate también incluyen a la tripulación del barco que aún continúa a bordo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha estado en comunicación con diversas autoridades para gestionar el lamentable incidente. Se ha descartado que haya sido un ataque terrorista, aunque se sigue investigando exhaustivamente cada video de seguridad, pues minutos antes que la embarcación impactara contra la estructura del puente, parecía estar sufriendo bajones de energía. Esta estructura de las más importantes de la ciudad se desciende sobre el río Patapsco y sirve de paso más externo del puente de Baltimore. Es todo hasta el momento. Javier Lunar, Antenación. Con estas informaciones hacemos una nueva pausa. Regreso más aquí en AN7 Amanecer. Estamos de regreso con todos ustedes en AN7 Amanecer. Ahora hablamos de la Policía Nacional que lanzó en el día de ayer el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2024, en el que más de 7000 agentes de la institución del orden estarán desplegados en todo el territorio nacional, mientras que la defensa civil contará con 8346 personas voluntarias distribuidas en las carreteras del país. Los cuales pelarán por la seguridad y protección de todos los ciudadanos que decidan trasladarse a cualquier parte de nuestro país y disfrutar del feriado de Semana Santa. Así como también estaremos garantizando la seguridad pública en todos los destinos turísticos del territorio nacional, playas, montañas y balnearios. Si su buen comportamiento debe servir de motivación y ejemplo para aquellos ciudadanos que de una forma u otra se vean en situaciones de conflicto con el mundo. Le pedimos acatar las recomendaciones. El equipo de defensa civil estamos hablando de jóvenes voluntarios que estarán y técnicos en rescate acuático, en playas, en ríos, acompañando a la población para sobre todo hacer la obra de prevención y salvaguardar virus. El Ministerio de la Mujer desarrollará la Jornada Semana Santa sin violencia es posible con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la sociedad dominicana en materia de prevención de la violencia de género e intrafamiliar. El Ministerio de la Mujer, durante el azueto de Semana Santa, desarrollará jornadas de orientación y sensibilización como parte de sus acciones de prevención a la violencia de género en paradas de transporte público, peajes, playas, ríos y balnearios. Estas jornadas impactarán 110 lugares estratégicos a nivel de todo el país. Con miras a impactar este año a más de 400 mil personas en aproximadamente 110 puntos del país, desde este jueves santo hasta el domingo, el Ministerio de la Mujer desarrollará la Jornada Semana Santa sin violencia es posible, con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la sociedad dominicana en materia de prevención de la violencia de género e intrafamiliar y a la promoción a una cultura de paz. Con esta iniciativa, el Ministerio de la Mujer procura en esta Semana Santa el mensaje de que las familias dominicanas, especialmente las mujeres, las adolescentes y las niñas, tienen el derecho a una vida libre de violencia. De esta manera, el Ministerio de la Mujer, en línea con las políticas públicas desarrolladas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, continúa apostando a la convivencia en armonía en las familias, en los barrios, en las playas, en los ríos y en todos los espacios de recreación de cada una de nuestras comunidades. En este año, al igual que los anteriores, el Ministerio de la Mujer tendrá carpas instaladas para brindar orientación y referencias a través de equipos de trabajo en las principales playas del país. De igual forma, invita a la población dominicana a disfrutar de una Semana Santa sin violencia. Por otro lado, la dirección del Hospital Ney Arias Lora informó que este centro de salud está preparado y capacitado para recibir a cada una de las personas que, y esperemos que no, resulten afectadas durante el asueto de Semana Santa. Nuestra compañera Esther Sánchez nos cuenta más. Julio Landrón, director del establecimiento de salud, dijo que han sido reforzadas las áreas vitales del centro hospitalario, entre ellas emergencia, cuidados intensivos, imágenes y cirugía. Lo hemos duplicado, tanto emergenciólogos, médicos generales, etcétera, igual que el personal de ortopedistas, los personales de cirujanos y paramédicos voluntarios, vamos a tener más de 10, 15 voluntarios diariamente que van a estar aquí con nosotros para dar también respuesta conjuntamente con nuestro personal de salud. Y claro está, nosotros estaremos disponibles a las autoridades del hospital, 24-7 en esta Semana Santa, velando para que todos los que nos llegan el Ney Arias Lora, poder garantizarles que se integre normalmente a su vida productiva, a su vida llena. De igual forma, indicó que el Ney Arias Lora triplicó la cantidad de insumos y medicamentos para dar respuestas oportunas ante cualquier eventualidad. Nosotros tenemos el día de hoy, martes, más de 50 camas disponibles, pero a partir del jueves nosotros vamos a contar de 75 a 80 camas con la finalidad de poder garantizar esa respuesta. Y además tenemos un área de pensión donde podemos asistir más de 300 personas conjuntamente, la cual la tendremos disponible para en caso necesario poder utilizarla. Debido a que en esta época se desplazan miles de personas al interior del país y el Gran Santo Domingo, el especialista exhortó a los conductores y motoristas que al desplazarse por calles, avenidas y carreteras, hacerlo con prudencia. Queremos unirnos a la campaña de Conciencia por la Vida 2024 que ha emitido nuestro presidente en el día de ayer. Nos unimos a esta y además nuestro hospital sigue con la campaña Un Reto por la Vida y agradecemos a gran parte de todos ustedes y también encargado de comunicación de los diferentes medios que nos ayudan en su mensaje de Un Reto por la Vida y el uso también del cinturón de seguridad como un deber nuestro también esa campaña preventiva. Recordamos que el operativo Conciencia por la Vida 2024 inicia el próximo jueves 28 a las 2 de la tarde hasta las 6 del domingo 31. A propósito de la celebración de la Semana Mayor, el presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte, Alfredo Pulinario, llamó a los miles de choferes afiliados a esa organización a que manejen con prudencia y vigilen que sus vehículos estén en perfecto estado para que eviten accidentes de tránsito. En esta Semana Santa le hacemos este llamado a todos los choferes afiliados a nosotros, a no beber bebida alcohólica, a ponerse su cinturón, a chequear la goma antes de salir, ponerse su cinturón, es decir, manejar a la defensiva, manejar con prudencia para que no haiga la tragedia que ha venido en otra ocasión a ser. Vamos a hacer una voluntad de que el pueblo se monte en nuestra unidad y pueda regresar a su casa, tranquilo, no como otra oportunidad, eso le hacemos este llamado, que entendemos que es la semana más mayor, con más riesgo que pueda conseguir, desplazarse por la cantidad de personas que van a los ríos, van a las playas, van de la familia y cuando viene a ver se convierte en una tragedia. Los empleados desvinculados del Metro de Santo Domingo volvieron a protestar de manera pacífica exigiendo el pago de sus prestaciones laborales. Bueno, nosotros hace un tiempo atrás ya se nos cantó una sentencia positivamente a favor de nosotros sobre que ya tenemos que cobrar un sueldo por año por la desvinculación sin motivo, por decirlo así, de la institución del OPREC, del Metro de Santo Domingo y estamos luchando para que se nos dé lo que nos corresponde porque todavía no nos dan noticias ni nada. Ellos saltaron a decir que nos estaban dando la liquidación porque nos querían dar aquella vez una proporción de lo que nos tocaba por vacaciones, de lo que nos debían y esto de las vacaciones y saltan a decir que nos estaban dando lo que nos correspondía por liquidación. Somos afectados alrededor de 120 personas y nos deben un sueldo por año a cada uno. Hay diferentes personas, o sea, diferente tiempo. Hay personas que tienen 15 años, 9, 8, 12, 13, 5. El caso mío asciende alrededor de 700 mil pesos. Estamos aquí sobre una lucha, el cual lo único que queremos es que se nos vea nuestro derecho, o sea, lo único que exigimos es que ya nos cumplan, o sea, que ya nos den nuestras prestaciones, que es lo único que queremos. Yo trabajé en Metro durante 10 años, todavía está la hora de que no nos han dado ningún sueldo, ni siquiera nos pagaron las vacaciones. Anteriormente, antes de que se cumpliera la sentencia, ellos querían que uno darnos solamente, pagarnos las vacaciones y que firmáramos un acuerdo en el cual nosotros cedíamos todos nuestros derechos, vinculando a Lopre y al director de Lopre, de cualquier acción legal que tuviéramos. Ellos aún, es la fecha que no nos han dado nuestros derechos adquiridos, entonces también hemos ido a juicio, hemos ganado, y ellos están negados a pagarnos nuestros derechos que nos corresponden. Entonces, estamos exigiendo lo legal y lo correcto, lo que es justo. Queremos nuestras prestaciones. Bueno, 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 antes de irnos, hay que felicitar a esas personas que hoy miércoles están de cumpleaños. Hoy parece como que es matar, Roberto, y cuando cumplen en Semana Santa, como que se siente como un fin de semana y que pueden disfrutar hasta el domingo. Vamos a ver, ¿quiénes son? Bueno, una sola, esta princesa, Melania Don, bendiciones para ti, que te consientan mucho. Ella está de vacaciones desde hace rato, volvió la semana completa, que tus papis te consientan mucho, bendiciones y sigas creciendo. Y así finalizamos a N7 Amanecer, gracias a cada uno de ustedes por la compañía. Claro que sí, sigan disfrutando de nuestra programación. Si va a viajar, atentos a sus pertenencias, mucha responsabilidad, sin excesos. Nosotros nos quedamos por aquí mañana, vamos a estar aquí. Sí, descansando también. También, también, nos van a dar el viernes. Pásenla muy bien. Cuídense mucho.